Seguimos en la noche. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos en La Habana, Cuba, la represión en contra de los opositores se ha recrudecido en los últimos meses. Ante este desolador panorama, un grupo de exiliados cubanos en Estados Unidos zarpará desde el sur de la Florida para exigirle al régimen el fin de la censura. Mientras el régimen de Cuba habla de apertura, continúa la represión en contra de los opositores. ¡Libertad! 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 De acuerdo al más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, presidida por Elizardo Sánchez, la policía efectuó 406 arrestos cortos de opositores en el mes de julio. La cifra despierta preocupación por el incremento de arrestos comparado con los dos años anteriores. 125 arrestos en 2010, 251 en 2011. Los arrestos cortos que duran horas o días son una modalidad represiva practicada por el régimen cubano desde la llegada de Raúl Castro al poder. Una de estas capturas masivas ocurrió el pasado 24 de julio durante el funeral del opositor Osvaldo Payá, cuando agentes de seguridad arrestaron alrededor de 30 personas a la entrada del cementerio, entre ellos Guillermo Fariñas y varias damas de blanco. Y a pesar de que la represión en La Habana es fuerte, varias organizaciones defensoras de derechos humanos en la isla denunciaron que la situación es aún más cruenta en las provincias alejadas de la capital. Ante este panorama, un grupo de cubanos exiliados del Movimiento Democracia en Estados Unidos zarpara este sábado desde el sur de la Florida para exigir la libertad de expresión y el fin de la censura en Internet. En Miami, señor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, explíquenos en qué consiste esta actividad que van a llevar a cabo este sábado, que van a partir además en una flotilla desde Miami. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Periódicamente hemos hecho estas flotillas reclamando el derecho de los cubanos, ofreciendo nuestra solidaridad a ellos y precisamente Orlando Pardo ha tomado imágenes desde Cuba de estas luces de libertad frente a las costas de Cuba. Lo hicimos recientemente inclusive para recordar el Día Internacional de los Derechos Humanos y también cuando el Papa Benedicto XVI visitó la isla. En esta ocasión vamos frente a las costas de Cuba para reclamar el derecho a la libre expresión, que se deje de censurar el criterio, de criminalizar el criterio y además también que se permita acceso a la Internet. Como sabemos en Cuba, la situación de no acceso a la Internet no es una situación causada por una insuficiencia técnica. Hay un deseo, una voluntad política de no permitirlo para mantener al cubano sumido en la ignorancia. Por lo tanto, mañana al caer la noche, a las 8 de la noche precisamente durante el Carnaval de La Habana, que concentra probablemente a cientos de miles de cubanos, vamos a estar proyectando estas luces de libertad desde las 12 y media millas de distancia, mientras que dentro de Cuba los cubanos se lo estamos invitando a que se acerquen al malecón, que miren las luces, que mediten en libertad, que murmuren en libertad y que si lo creen prudente, que griten en libertad. Además, señor Sánchez, que es una realidad que aún continúan ocurriendo estas detenciones temporales de disidentes en Cuba. Ya lo veíamos, por ejemplo, en el funeral del opositor Osvaldo Payá, como Guillermo Fariñas, el premio Záharov, y otros disidentes fueron detenidos también por estar gritando consignas contra el régimen de los Castro. Efectivamente, y tenemos una preocupación grande. Es una política de Estado, el exterminio paulatino de los más activos y de los dirigentes de la oposición. En los últimos dos años han caído figuras como Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo, Wilfredo Soto, Villar Mendoza, Eduardo Payá Sardinha, Harold Cepero, y otras personas que han, de una forma u otra, perdido su vida en su lucha, y por eso es que estamos pidiéndole también al mundo que pongan sus ojos sobre a esta persona como Orlando, ahora mismo ahí que lo tienen ustedes, está dentro de Cuba, Joani Sánchez, Jorge Luis Berrer, una serie de opositores prominentes dentro de Cuba cuyas vidas están en peligro por su activismo pacífico en favor del cambio dentro del país. Señor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Periodista Jorge Garrido Álvarez, quiero leerle tres noticias que han ocurrido en las últimas semanas. Primero, un grupo de 18 balseros cubanos llegó al sur de la Florida luego de haber zarpado hace cinco días desde Manatí a bordo de una vieja embarcación. Segundo, el equipo cubano que participaba en el torneo de centro básquet de Puerto Rico se quedó. Decidieron cinco de los deportistas desaparecer y no presentarse a un enfrentamiento que tenían con Nicaragua. Y el tercero, son dos actores cubanos que vinieron a Estados Unidos a promover una película en el que ellos huyen de Cuba y deciden justamente protagonizarla porque se quedaron en Miami. Mientras hay todos estos cambios que aparecen en una apertura en Cuba, el exilio cubano, los que huyen de Cuba, también siguen siendo una realidad. Sí, hay un conflicto, evidentemente, y se producen reacciones en diferentes direcciones. Hay un cruce en el conflicto. Lo mismo aparece una medida que puede favorecer cambios positivos en Cuba, como hay declaraciones de comenzar un diálogo, como hay fuerzas internas presionando algunas manifestaciones que ha habido con el necesario control de la policía para impedir un caos en la calle. Que desde Miami también hay presiones. El problema es que en el conflicto cubano hay muchos intereses. No todo el mundo piensa igual. Incluso dentro de la población cubana hay diferentes sectores y posiciones de interés. Los grupos de Miami, los cubanos emigrados en Miami, Estados Unidos e incluso Europa. Es un conflicto en que hay muchas manos metidas con muchos intereses diferentes. No se puede decir. El pueblo cubano en total tiene una posición determinada de cómo enfrentar y resolver este conflicto interno que está muy unido a un conflicto interno-externo, Cuba-Estados Unidos. En La Habana, Cuba, señor Orlando Luis Pardo, sobre esto que está pasando, las detenciones a disidentes, mucha gente que sigue huyendo de Cuba, ¿el pensamiento en general entonces es que no hay ningún cambio a pesar de que está ya Raúl Castro entre comillas abriendo puertas? Hay un cansancio. Hay cierto lastre, una inercia y que se conozca con cierta apatía. Hay mucha esperanza también. Yo, las personas que conozco, los activistas, están como que muy ilusionados en sus proyectos independientes, etcétera, etcétera. Pero se está subiendo la parada y se está subiendo el precio a pagar por parte de las autoridades. Han ocurrido una serie de lamentables y no bien explicadas muertes en los últimos tiempos. Y, bueno, pues, no sé. Eso está hasta en la poesía ética revolucionaria de los inicios de los años 60 que se quisiera un escenario final apoteósico, un escenario final donde la revolución, como dice la canción, sería preferible hundirse en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido. Con ese tipo de pensamiento, que no lo hacen los políticos, lo hicieron los poesas de la revolución, no sería de extrañar de que, por un lado, está el discurso de entendimiento con los Estados Unidos, por la otra parte, se está enviando un mensaje muy feo, muy, muy serio, de una violencia sobre los ciudadanos que están buscando, en fin, un estatus de normalidad democrática para nuestra pequeñilita. Pues, señor Orlando Luis Pardo, bloguero y fotógrafo cubano, muchas gracias por habernos atendido desde La Habana, Cuba, aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Señor Jorge Luis Piloto, compositor musical cubano, la pregunta para usted, y con esta también terminar su entrevista, es si más allá de que artistas como Gloria Estefan, como Celia Cruz, como Willy Chirino, vuelvan a sonar en las radios cubanas, o en suenen para muchos cubanos por primera vez, ¿podemos tener la esperanza de que algún día no solamente los escuchen, sino que también los vean en conciertos en La Habana, Cuba? ¿Cree usted que algún día se pueda llegar a esta realidad? No, yo espero que pueda pasar definitivamente, una vez que se pueda desmontar este régimen oprobioso que nos ha tocado vivir en Cuba y pasar esta página negra horrible que nos tocó de 50 años de indolencia, donde, por ejemplo, el señor invitado suyo de Bogotá cubano marca que Miami tiene intereses. Yo soy músico, yo no tengo ningún interés, ni político, ni me meto en política, ni hago absolutamente nada de eso, pero si tengo un criterio muy claro de lo que pasa a Cuba y no es un cambio cosmético, eso me parece una total tontería. El problema de Cuba va mucho allá más serio y Cuba necesita un cambio, pero un cambio radical. No digo que sea por una revolución, que de sangre en las calles, lo menos que quiero es ver eso. Ojalá salga alguien en Cuba, un Raúl Castro que diga, y levante la mano y diga, nos equivocamos, metimos la pata, hemos abusado y vamos a rectificar. Y poco a poco, de una forma pacífica, regresar a donde tiene que regresar, que es a democratizar un país. Sí. Señor Jorge Luis Piloto, compositor musical cubano, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. No, gracias a ustedes. Señor Jorge Garrido, un factor que no puedo dejar de tocar es el factor Venezuela, porque mientras Cuba va hacia esta aparente apertura, quien sí parece muy interesado en lo que pasa en los congresos del Partido Comunista, es el presidente Hugo Chávez, que además tiene denuncias de atropellos contra la libertad de expresión, de llamados presos políticos, y ahora se parece incluso a Cuba en hechos como la tarjeta de racionamiento cubana, en lo que han llamado en Venezuela una tarjeta del buen vivir. ¿Hacia dónde va entonces Venezuela? Venezuela, indudablemente, que el proceso es mucho más complejo que el cubano, porque ese proceso no va a durar 50 años. Pero es complejo porque el presidente de Venezuela, indudablemente, ha hecho una serie de reformas sociales que han beneficiado a un gran sector de la población venezolana y los va a apoyar, y los va a apoyar incluso no solamente en las elecciones. Si se produce un desencadenamiento de hechos violentos, esa población va a apoyar al presidente de Venezuela. No es tan sencillo el asunto. Ahora, la clase media, las clases más pudientes, por supuesto, se ven afectadas por las medidas del presidente de Venezuela y están reaccionando. Eso mismo sucedió en Cuba. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela la gravitación es peor, son 50 años después. Y hay otras, también igualmente, como en el caso cubano, hay otras manos presionando en un sentido y en otro. Pero yo pienso que va a ser muy, muy complicado el proceso venezolano, porque ni los que apoyan al presidente Chávez van a tener el dominio absoluto, tendrían que eliminar toda una serie de vías democráticas como Congreso, prensa, partidos políticos, para que exista un poder absoluto por parte del gobierno, en la dirección de la sociedad, no van a poder hacer eso ni tampoco la oposición va a cejar. Lo cierto es que muchos venezolanos ya están votando desde el exterior. Miami, Bogotá, Madrid. Señor Jorge Garrido, periodista, analista político cubano, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy amable. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, arroba netn24, arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!